Yo, diputado y amigo Hernán Villatoro Barrios, acepto la invitación que me hace esta tribuna, siempre es un honor debatirla, es un honor hablar, intercambiar, reconstruir. Y solo quiero referirme a dos cosas, la ley Estrada es clara en la no intervención en los asuntos internos de los países, y me parece que esa es una regla que versa universalmente para todos. Escuché con atención cada uno de los logros del presidente Evo Morales en su país, Bolivia. Y qué bueno que los hizo, era su trabajo, diputado. Él no hizo nada extraordinario, incluso creo que había mucho más cosas que hacer por países como Bolivia, que son países emergentes, son países como México que siempre tendemos a echarnos para adelante. A mí me parece que de lo que no se habló aquí, y es un tema que hoy los bolivianos están diciendo, es que también modificó la Constitución para quedarse en el poder por más del periodo que fue electo. Esa es otra cosa que hay que debatir. Y bueno, me gustaría hacerlo de manera personal o en otros temas. Y yo no me metería a defender o juzgar al expresidente Evo Morales. Yo lo respeto, y respeto al pueblo boliviano. Que sean ellos los bolivianos los que juzguen a sus gobernantes. Que seamos los mexicanos los que juzguemos a los nuestros. Esa es parte de una democracia. Nuestra hermandad como México, como país, como república, en América Latina, y nuestra tradición diplomática es siempre reconocida en el mundo. Y me parece que el asilo político, que además está plasmado en la Constitución Política a los Estados Unidos Mexicanos, habla del asilo político como un derecho humano. Y me parece que todo el mundo hoy, eso es lo que debe debatir, el derecho humano. Muchas gracias por esta invitación. Y cuando guste, como siempre, debatimos, construimos y sostengo. El presidente Evo Morales no tuvo un golpe de Estado porque presentó su renuncia. Muchas gracias.